Me acabo de enterar de algo impresionante y es que el Apple Watch Ultra, el reloj mejor de Apple hasta el momento, tiene un descuento de $150 dólares y lo que tienes que hacer es dirigirte a Amazon.com, buscar Apple Watch Ultra y va a estar el descuento de $150 dólares. Si estás en YouTube o en Facebook, en la descripción está el enlace por si lo quieres comprar de esa manera y comienza las Navidades. No olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones y vamos a comenzar a subir también videos a la plataforma de Twitter. Nos vemos en el siguiente video, o mejor dicho, en el siguiente especial.